¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los artefactos alienígenas de la semana 10. Hay 5 en total y esos artefactos alienígenas van a salir el 12 de agosto. Hasta ahorita no van a estar disponibles, pero les puedo enseñar la ubicación de todos y cada uno de ellos. Así que quédense hasta el final del video para que tengan esas ubicaciones. Para esa primera ubicación vamos a tener que venir a Tegis de Tiburoncín y vamos a tener que venir a la torre de reloj, que es esta torre que se encuentra aquí. Nosotros venimos y vamos a ver que dentro de la torre está nuestro artefacto alienígena número 1. Aquí está, les enseño el mapa, es esta zona, nosotros venimos y simplemente lo tomamos, con eso ya tenemos nuestro primer artefacto. Para el segundo artefacto vamos a venir a esta torre de control y vamos a ver que de este lado, atrás del panel solar, vamos a tener nuestro segundo artefacto, que es en esta zona. Nosotros rompemos el panel solar y aquí tenemos nuestro segundo artefacto. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación, es aquí, nosotros lo tomamos y listo. Para nuestro tercer artefacto vamos a tener que venir a esta torre de satélite, que es la torre número 6, atrás del campo Calinge y vamos a ver que adentro de ese contenedor azul tenemos nuestro artefacto. Les enseño en el mapa, es exactamente aquí, con eso ya tendríamos tres. Para nuestra cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta zona y vamos a ver que en estos árboles vamos a tener nuestro siguiente artefacto alienígena. Ese sería el cuarto, venimos y lo tomamos, les enseño en el mapa exactamente, es aquí, venimos, lo tomamos y listo, ya tendríamos cuatro. Para esta quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso y vamos a ver que en esta zona vamos a tener nuestro artefacto. Va a ser exactamente aquí, les enseño en el mapa. Es en estas casitas de Pantano Pegajoso, en el medio de estas dos casas, aquí tendríamos nuestro quinto artefacto. Ese era el último de la semana 10, así que amigos, espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye. Bye.